La gente lo sabe y por eso los apoya ¿Qué trae, hermano? Ah, era por usted Miren, me tumbó, me tumbó con cozo Me tumbó a Messi Maldito gol, coño Maldito gol, coño Maldito gol, coño Oh, pero está jugando con Feli Tengo que, usted sabe, tengo que parar cuando paramos esto aquí Cuando terminemos este juego